Hola a todos ustedes en el canal y si bienvenidos aquí a Nenaxi de Noticeye Grand Cross Y si, el día de hoy vamos a ver a Seldris, el ejecutor Uno de los personajes que me salió justamente en ruleta y que lo vamos a probar el día de hoy Especialmente, pero como yo soy una persona sensata y como vamos a probar a este personaje Voy a agarrar de los de la lista que tengo aquí escrito Porque sabéis que estoy preparando una sección Y me gustaría subir a URA básicamente a alguno de los caballeros sacros Como ya lo veréis, ya lo mejor no lo habréis visto Y es que vamos a ver, vamos a los coger del azar aquí Un, dos, tres, y... Vos, estás jodido Vamos a ver, Dreyfus Dreyfus, a ver, esto es lo que siempre hago Así que, vamos a ver, para evolucionar a Dreyfus, ¿qué necesito? A Dreyfus necesito libros verdes, ok Al ya saber que Dreyfus requiero solo libros verdes Vamos a hacer una cosa bastante, bastante sencilla Y es que ahora, vamos a ir aquí a Taberna Vamos a irnos aquí a la mazmorra Y justamente vamos a buscar los libros verdes para poder subir a Dreyfus Así vamos a tener a Dreyfus mejor que mejor Ya, esto será algo para más en el futuro Vamos a ir subiendo Pero, ¿por qué lo cambio? Ostia, puta, ¿por qué lo cambio? Mira, para... Es que mi main, mi main, mi main, mi main es mi main A ver, vamos a poner aquí Zeldris, Zama de Ska Justamente lo bueno de este Zeldris y lo que más me gusta Es que este Zeldris es un personaje que aguanta Tiene dos habilidades por este momento Tiene lo que es justamente esta Que es la de habilidad que te mete muchísimo daño Es una chetada completa, o sea Mete un chingo de daño esta vaina Y luego tiene esta Que roba los orbes Puedes quitar orbes Quita la resistencia de movimiento definitivo O sea, quita bastante y de por sí también lo este Luego también tiene su habilidad principal Que es el aroma de la muerte Que aumenta un 3% de estadísticas bases de los aliados Por cada desventaja aplicada en todos los enemigos O sea, brutalmente Y luego tendría lo que es el mandamiento Mandamiento Asistente del rey demonio Mandamiento de la piedad Si se produce un golpe crítico Al usar una habilidad Reduce un 10% Tanto la probabilidad de crítico Como el daño del objetivo O sea, una chetada esta vaina O sea, estos salen Por el momento Aquí en equipo No, es como Creo que es uno de los pocos personajes Que le tengo así subido Pero porque básicamente es como Este tipo es el líder Literalmente De mi team de demonios Que será para otro video Y vamos a darle justamente Con Zeldris en este momento A ver Aquí lo primero Aquí digamos Tendremos las habilidades sencillitas De Zeldris Si es como ven Ya estos personajes Tienen como sus orbes ya posicionados Vengo yo aquí con Zeldris Utilizo ahora Este como ya lo dijimos Que inflige un daño De hervidura No aplica el daño crítico O equivalente a un 200% De ataque Y justamente vamos a usar El ataque este Que mete como un 200% De daño Y me voy a guardar Estoy a punto de guardarme El turno con Con Kink Pero un poco Bueno, vamos a hacer un Goder Para que Goder vaya cargando Su habilidad especial Y con esto Le robo los orbes Le meto daño Le meto debilidad Al equipo contrario Y es O sea, es una buena debilidad O sea, le estoy metiendo Bastante debilidad Al equipo contrario Y aquí tendríamos esto Dios bendito sea el mundo O sea, fielmente Bendito Dios sea el mundo O sea ¿Por qué me dirán mucho? Fácil Vengo yo aquí Aumento las habilidades de este Y ahora Aquí vamos a tener Como las verdaderas habilidades Que va a tener En... Vale No sé Si se habrá notado Porque hubo como un pequeño fallo Ahí con el tema de la grabación No sé hasta qué punto Pero bueno Volviendo un poco al punto No hay caga Porque no sé hasta qué punto quedamos Y básicamente Que Celdris Tiene como estas habilidades Súper buenas Voy a volver a robar este Pero esta va a venir ahora En platino Y voy a reventar Con esta de aquí Y luego esta la vamos a tener En dorado Simplemente ya va a ser Más fácil de explicar Aquí lo veis Aplica el efecto Roba dos orbes Y suprime las habilidades De técnicas finales O sea, ya con esto No pueden utilizar ultis Nadie Por lo menos en mi presencia Y tenemos ahora esta dorada Que ya es dorada Mira que la vida es puñetera Porque justamente Estaba grabando Y vi que había un fallo De codificación Justamente en el momento Que estaba usando Celdris La puñetera ulti Vamos a ver Si la vida es puñetera O sea, wow Me sorprendo a mi mismo O sea, wow Voy a limpiar esto Para que me salga Justamente mi jefe final Y en plan Me agüita O sea, no es por nada Estoy intentando Que no me agüite nada Pero wow Si que agüita Si, si que te agüita Estoy agüitando un chingo ¿Por qué? Porque en tiempo de fallos No lo tenía Y lo voy a tener Justamente en el momento Que sale la ulti Vamos a ver De imbécil Pero la idea Es utilizar A Celdris Combino esta de King Que me van a dar la ulti Y la vuelvo a combinar Porque soy así De malicioso Y sé que Celdris Va a acabar con este tipo El único problema Que estoy haciendo Obviamente No lo tengo Este Celdris Al mismo nivel De lo que lo tendría Básicamente Con por ejemplo Un Escanor Un King O un Goder Que básicamente Esto lo tengo ya despertado Si estoy despertado Nada más tiene una estrellita Pero a poco Y va poco a poco A poco a poco Me da tristeza No utilizar perfectamente La habilidad de King Vamos a aumentar La habilidad de Goder Voy a utilizar Yo si creo que aguanta La habilidad de King Tiene 29 Poneos seguros Pero si no igualmente No echamos otra Ya está La idea tampoco es Quedarnos tontacos No Pero la aguantan Por poquísimo Loco Es que me encanta Como se ve la habilidad Así de simple O sea Es hermosa La habilidad Que como ya siempre sabéis Tendréis Chorp Del personaje Chorp Es el nombre Más Genial Que pudo haber escogido Youtube Para llamar a sus tiktokers O sea No me jodas Es el nombre más vergas Y voy a poner esto Simplemente por Por poner Porque creo que me salga La habilidad De Zeldrick Y me salen Pruamente de King Y de Goder Creo que lo único Que no me gusta Porque es muy difícil Que me salgan las cartas No sé por qué Tiene que ser Por algún tipo De problema O sea Estoy súper bufiado En este momento O sea Literalmente Quiero que me salga La Dame la habilidad Del puñetero Zeldrick No me jodas Por lo menos Voy a mostrar la ulti En el primer intento Me vas a hacer Gastar esta Uso Zeldrick Es que Quiero que por lo menos Me salga la ulti En la primera puta partida No me jodas No Y use ataque Va a quedar a poquísimo De vida Y no me va a salir La habilidad Y Goder Está bufiado Y Goder Está bufiado Es un GG No me jodas Y bien Vamos a mostrar Con Zeldrick A ver Si por lo menos Podemos usar la ulti Por favor Que me da La vaina Que no puede usar bien La ulti De Zeldrick Que Zeldrick Por el momento No lo he encontrado Como que tenga una ulti En cooperativo Con nadie Uy 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 Nani Obviamente He subido el nivel He subido el nivel Seguimos con los libros verdes Por obviamente Ser más inteligentes Y sacar los temas Para Dreyfus Pero es lo único Que no me gusta Por algún motivo Me salen más cartas De Kink No sé si será Porque en plan Salen de los más fuertes Que tengas O alguna cosa así Por el estilo O hay algún tipo De configuración Pero me salen Muchas de Kink O sea No me quejo Pero me salen Muchas de Kink Anulamos de ataque Y para rematar Que no se me mueva Y listo Y así Que no se me mueva Que no se me mueva Alto policía Volvemos Utilizamos con Kink Esta Utilizamos Con Zeldris Esta de aquí Y para ya tener Prácticamente cerquísima La ult La ulti Ahí está Disolvencia ¿Te imaginas Que disolvencia Hubiera contado Como ataque especial? Mira Ya que Estos son los minions Y todavía queda Partido Para rato Vamos a utilizar Habilidades de Kink Y de Goldberg Pero es que Meten una Mete una O sea Meten una Estos cabrones Que uno dice Wow Wow O sea No mames O sea Wow Ay hijo Usted La que le ganó Es que ves Porque me salen Tantos Del puñetero Este Bueno Tengo que quitarme De Kink Y de Goder O sea Que literalmente No me salen Casi De Seldris Será Porque es Más débil Nada más Así Eso Gracias Goder Este de aquí Funciona Uff Gracias La cago Seldris No No Que hice Porque estoy Concentradísimo En otros pedos O sea Es que literalmente Estoy moviendo Mi cuello Como con Veinte mil Pantallas O sea Estoy concentradísimo En otro puto pedo Y literalmente Ya es aquí Una de Bueno Entonces tengo Dos de cura Y no voy a curar Mientras la puta Partida Porque estoy Más bajo Saraz Todavía tengo Dibufo Y esta Para que no Peleguen Es que en plan Mi equipo Es un anulador De los cojones O sea No más necesito Un buen DPS Y Seldrin No es malo O sea Seldrin No es malo No No Creo que lo único Que no me gusta Es que no es un DPS Completo Sino que básicamente Mete buffo Como El tema de No quitar La azul Y tal Látimosamente No mete El buffo Que a mi me gustaría Que metiese Esa es la diferencia De daño Es que Seldrin me encanta O sea El diseño Está buenísimo Fue como Creo que El primer personaje En que evolucioné Como tal Que se me ha chitado El puto Gouter Y Gigi Y si no los mate Fue tema Gracias Este aquí Este aquí Y este acá Por el caso Y damas y caballeros Seldri Sama Que me encanta La forma en la que se acerca Está buena Está buena la forma en la que se acerca Y me llevo Las recompensas Thanks Y si Entonces yo tomo el video Del día de hoy Con Seldri Sé que no ha brillado De la misma forma Que ha brillado Otros personajes Como ese Escanor Tal Pero es que al fin y al cabo Creo Bueno creo que este es el único personaje Con el que tengo una afinidad De una bestia O sea Solamente porque quiero esta espada Quiero la espada Porque al fin y al cabo Ya lo dije Quiero que sea un personaje Que en plan Este con el equipo Ya os digo Que este personaje Incluso se puede llegar A despertar más No me he matado A ir despertándolo Porque No En plan No me he puesto Como super despertar Prácticamente a ninguno Solamente a mi equipo principal Pues porque Quiero tener el equipo principal Y fielmente El diseño está verguísimo O sea Está muy bueno Pero como ya lo dije Como es un atributo de DPS Obviamente no funciona Para ser un DPS Alguien que va a meterte Daño completo O sea Es obvio Pero bueno Sin más No se entrega más contenido Con Danax Uno Taisae Gran Cross Nos veremos con alguno De estos personajes No Dentro de no Muy poco Así que bueno Sin más Bye